Gran Hotel Villa del Sur presenta El evento más esperado por Fiestas Patrias Jueves 27 de Julio, desde las 9 de la noche, llegan Marcelo Jiménez Camilo Sesto, de Yo Soy Además, Sebastián Molina Ricardo Arjonas, de Yo Soy Y también, Ronald Hidalgo Juan Gabriel, de Yo Soy Jueves 27 de Julio, desde las 9 de la noche, en la explanada del Gran Hotel Villa del Sur Reservaciones, 284-7711 No falte, no falte Auspicia, Villa Vicente, Pembo, Movi Time, Juguiría de Tiago, Clínica Dental y Co Vinos y Piscos de la Cruz, Bodega Suen, Fuente de Soda, Eras de un Pueblito Silvia Sotelo, Spa, Angeli King, Zabala Cruz Veterinaria Torres, Tatu Malón, Vivero Las Frutas del Sur, ZA, Clínica Dental Yatayo Cama, Spa Cami, Joani Deco Chumpitaz y Pebes Asociados, Salón y Spa Junior César, Pollería Ramírez Distribuidora, De Suen, Telepizza, Enseñanzas José Pardo, Mari, Moda Urbana Alimentos El Establo, Distribuidora Carlos Adiós 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 Gracias.